Mi nombre es Mónica Elizabeth Esparza Castro, hoy después de ocho años mi proceso ha concluido. Agradezco mucho a los periodistas, medios de comunicación, organizaciones, universidades y toda la gente solidaria que estuvo apoyando mi causa. Gracias por su cariño, su amor, su apoyo y por todo lo que hicieron por mí.